Y hablando de gas, y de la importación de gas en nuestro país, aunque nos parezca mentira, se va desde Ingeniero White, del puerto de Bahía Blanca, el barco que se utilizó para importar gas a nuestro país en ese lugar y que nos costó 1.200 millones de dólares. Cecilia, hola. Luis, muy buenas tardes. Estamos trabajando en Bahía Blanca para contarles la historia de este barco que llegó en el año 2008, junio del año 2008, para suplir un déficit de gas que había en el gobierno, en realidad en la Argentina, que no estaba produciendo la cantidad de gas necesaria para abastecer el consumo interno, entonces necesitaban importar el gas. Este barco llega en junio de 2008, como les decía, con la intención de quedarse dos o tres meses para cubrir la demanda de los mayores, de los meses más complicados, junio, julio, agosto. La realidad es que los contratos se fueron extendiendo en el tiempo, tal es así que lleva 10 años y cuatro meses. El Estado argentino gastó 1.200 millones de dólares en todos estos años pagando la energía que debía importar. La primera carga de gas que se hizo durante el año 2008 fue de cinco barcos que llegaron a abastecer al Exemplar, que es el barco que está detrás nuestro, que convierte el gas líquido y lo hace apto para llegar a las redes de cada uno de los hogares de la Argentina. Pero el pico máximo de demanda fue en el año 2014, cuando llegamos a importar 42 barcos que abastecieron al Exemplar. Bueno, ahora esa demanda fue disminuyendo. Durante el año 2018 se cargaron 22 barcos y finalmente el Estado Nacional decidió cancelar este contrato y a partir del año 2019 ya no va a importar gas, por lo menos desde Bahía Blanca. ¿Qué va a pasar? Este barco se va a ir el 30 de octubre. Va a abandonar el puerto de Ingeniero White en Bahía Blanca y esa es una buena noticia porque a partir de ahora ya el Estado no va a gastar con la intención de que durante 2019 vaca muerta empiece a generar energía genuina, producción nacional de gas y entonces ya no tengamos que comprar el gas afuera. No es el único barco de similares características en Argentina. Hay otro en Escobar que llegó tres años más tarde que este de Bahía Blanca que todavía está funcionando y la intención es que lo siga haciendo por algún tiempo más. Detrás de estos 1.200 millones de dólares que estamos hablando que gastó la Argentina durante estos 10 años hay denuncias de corrupción, hay denuncias de sobreprecios, hay denuncias de una triangulación entre Narsa e YPF con sumas millonarias que se pagaron. Bueno, todo esto es materia de investigación judicial, ya se hicieron los peritajes y la justicia está investigando a Julio De Vido que fue quien firmó los primeros contratos de esta empresa. Una empresa que por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, no descargaba los barcos hasta que no se deposita el dinero y la etapa más compleja fueron durante los años del cepo cambiario donde la Argentina gastó muchísimo dinero durante muchísimo tiempo y todo eso también está siendo investigado. La buena noticia entonces es que este barco abandona a la Argentina por eso llegamos a mostrarles a Bahía Blanca este monstruo del agua de 300 metros de largo que estuvo por más de 10 años en la Argentina y que en unos días la va a abandonar. Nos costó mucho, gracias Cecilia.